Ok, 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 ok Esta tarde estoy aquí Como con mi super esposísima Como siempre Y este Y estoy viendo un video de un DJ que Wey, no más Me super encanta, de verdad El es Vezno Y wey, no más, o sea Hay otros DJs que también me gustan Mucho, pero en esta ocasión Nada más estoy viendo este Acabo de encontrar ahorita Un video Estaba buscando más música de Vezno Para grabar un video De su música Y este Y me encontré esto Vamos a poner el play, vamos a buscarlo Ahí está En este momento se conecta a través de las redes sociales Con nosotros, estamos En nuestro estudio Porque tenemos un invitado el día de hoy Vezno está con nosotros ¿Cómo le va DJ mexicano? ¿Cómo andas? Honorzazo estar aquí Un placer, un placer Oye Vezno además Llevas que toda tu vida de DJ ¿Va? Ya, 27 años ¿Empezaste a Esquelachear Antes de caminar o qué? Sí, sí, sí Salí de mi mamá Y dije Una torna Y vámonos ¿Por qué te gustó Ser DJ? La neta fue por el asunto Del rock star Como de viajar Las chicas Pero y por qué pensaste Que eso te lo iba a dar La DJ En ese entonces Quizás si todavía Sí Cuando tú lo empezaste A dar a la tornamesa Ni siquiera Ah, quiero Quiero ser expresivo Que este cabrón O sea, empezó también Desde morrititísimo No sé ¿Cuántos años? Empezó No sé Tal vez a los 11 años No sé Porque buscando su Su canal Y todo eso Veo videos de hace 12 años Con sus producciones Impresionantes O sea, de verdad Es algo tan chingón El Vezno Acaba de hacer En el 2023 En noviembre En diciembre Unos eventos Pero muy cabrón Y muchos años atrás También hacía eventos Y ya güey O sea, cuando naces Para ser verga Naces para ser verga O sea, neta Pinche Vezno Es la super neta Era La profesión Una así tan glamurosa Que era ser DJ ¿No? Pues es que para mí era A ver, ¿quieres este Este estilo de vida? ¿Puede ser que es surfista, güey? ¿O puede ser DJ? ¿O puede ser estrella porno? Y dije Aún las cosas no te alcanzan Para ser surfista Digo, cuesta mucho Ir a la playa Sí, definitivamente Definitivamente Fue ese asunto Pero una cosa muy importante Tú vas a estar en el EDC Este fin de semana Y algo que nunca se había dado En el escenario principal, güey Exacto Un mexicano en el escenario principal O sea, mexicano en el escenario principal De EDC, güey O sea, no más Verga También estuvo en un pedo chingón Usielito Mix También es muy bueno ese güey También es muy bueno, güey No más La verdad sí me gusta mucho su Su mezcla Su música original De reggaetón, güey O sea, su originalidad Está muy prendido Su música de Usilito Bueno, no estoy hablando Ahorita de Usilito Vamos a ver a Best Snow Que buscando unas canciones Para mezclar ahorita Me encuentro con este video Entonces vamos a verlo Muy contento Eso es nuevo, va Para México Estoy muy contento Y como mi propuesta Es electrónica en español Está muy, muy divertido Que viene gente de todo el mundo Y que vea a un DJ mexicano Con nuestro idioma No, no, qué felicidad A ver, la mayoría de los DJs Yo voy a intentar romper Con muchos mitos de los DJs Y acá está la torna Para la gente que nos está escuchando Sí, son 21 centímetros Sí, son O sea ¿De qué? ¿De disco? De disco Ah, sí, bueno No, pero lo que queremos Es como dar ese punto De, ok, se puede hacer música Puede ser un DJ mexicano Puedes poner música en español Porque la mayoría de los DJs Que conocemos en México Lo que hacen es música en inglés Quizás porque el mercado Es más grande Quizás porque Porque es lo que están haciendo Los demás, ¿no? Exacto Eso lo que dice Fack Y que es mucho más fácil Sacar una canción en inglés Que en español Porque en español Todo México O bueno, toda Latinoamérica Se vuelve tu juez principal Es como de Yo le hubiera hecho tal Entonces la sacas en español Y sacas un producto de calidad Y es como de Órale Órale Y en inglés ¿Por qué no te van a juzgar? Porque ya está tan globalizado El asunto Que salen 30 millones de canciones Al día Por, no sé 114 de en español Ok, ya se entienden A ver De entrada ¿Quiénes son como Los DJs en los que te has fijado? ¿Quiénes son como Tu inspiración O tus referencias A la hora de decir Esto es lo que yo hago? Ok, ok, ok Ahí una pausa Uno O sea, yo como Como DJ O sea, necesito Una inspiración Mi primera inspiración fue DJ Blend Y es algo muy bonito Porque también DJ Blend Es un Chicano O chicano es Mexicano Estadounidense Aquí está Aquí está mi esposa Bueno Es que En esta ocasión Mi esposa no quiso Hablar conmigo Pero, a ver Hola Bueno Es pinche cable Lo tengo bien enredado No lo pude Jalar No, bueno No voy a hacer un puto desmadre Aquí Pero sí O sea Buscas DJs Que te inspiren Que te guste su estilo Alejandro Paz Es otro de los DJs Que me encanta Mi primer DJ Así como que Bueno No elegí así como que Un pinche DJ Así Afamado Muy verga Sin embargo DJ Blend fue Puta madre El partícipe De que comprara Mi primer Compramos La primera bocina De hecho Y Como él tenía Una luz Entonces yo agarré Y dije Yo quiero mi luz Y quiero mi Mi bocina JBL Igual que DJ Blend Entonces buscas Tu Tu inspiración Y en este caso También Hace Que será Cuatro años Conocí a Vez Y no mames O sea No mames Me gusta Su estilo Su forma Si hablara De los DJs Yo creo que voy a hacer Otro video De los DJs Que me inspiran Y pondré Algo de De la música Como Mr. Pig Es una verga También Sigamos Hay un DJ Que se llama Cascade Que me encanta Como su atmósfera Lo que hace Evidentemente Daft Punk Que sé que también Te mama Bueno Te gusta mucho Sí Hola gente Tocadisco Un DJ Que se llama Tocadisco Que fue De donde salió David Guetta Y así Yo creo que ellos Me encanta la propuesta Que ese crossover Que intentan hacer Entre el asunto El mundo DJ Y el mundo pop Eso es lo que me llama Atención Oye también hay como La rama Del DJ Que nomás pone música O sea Suena muy inculto De mi parte Decir Nomás pone música Porque ahí es donde Radica la magia Pero también Es el DJ Que produce música Tú le has entrado A las dos Sí Ok 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 Ahí Actualmente También me dedico A poner música Pero sin embargo Tienes que Este Que conceptuar Es un Pedo Trabajar para Un Un restaurante Cuando vas a un club A un antro Ya sabes que poner Porque el concepto Es así Dices Este es un antro De electrónico Reggaetón Salsa Y bla 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 Pero En un restaurante Entran todo El pinche género O sea Entra La gente que le gusta Desde Los team tops Sinatra No sé Tigres del norte Ángeles azules Todo Entonces Tienes que Pues Cero Más ¿Cómo se llama? No O sea Si es versátil Pero ¿Cómo? Improvisas Improvisas Sin cabrón Pero bueno Sigamos Sigamos Ya también Haces tus rolas Porque hay 10 Que tocan las rolas De los demás Sí De hecho Como es propuesta Electrónica en español Y no hay tantas canciones Las tienes que hacer Las hago Exacto Y mi sed Es mi música Yo la escribo La canto La masterizo La produzco Me encanta la música En realidad O sea Hay otra pausa Vezno Hace su música Y escúchenlo Güey No mames Tiene 150 mil Suscriptores Güey Seguidores Güey Güey No mames La música de Vezno Güey O sea Está De super huevos A mí A mí en personal Por eso estoy viendo este video ¿No sentiste en algún momento Como ese miedo De lo que decías De cómo te van a juzgar Cuando te pones a hacer Tus rolas Que tú cantas Porque Pues no sé Cuando canta alguien más Es como Ah esa voz está bien culera Y dices Bueno sí Es de ese Pero aquí Pues es tu letra Son tus perversiones Güey Es tu sed Es ahí Todo tu cotorreo Es como Me encuero Es como ir a la escuela En calzones Sí Como tengo Tengo dos vertientes Una es Electrónica en español Fiestera Que es como Como alcohol La que vamos a escuchar ahorita Que es música de antro Para que la gente reviente Y La vertiente de música romántica Por decirlo así Que son letras de amor Todo ese asunto Entonces a la hora de ¿Es un beat alto o qué? Sí Bueno No necesariamente alto Pero para bailar Entonces Ese asunto De que escuchen Mi corazoncito Está No está tan fácil Bueno me dio Me dio mucha pena al principio Igual es más fácil Igual es más fácil Decir Ya no quiero chela Quiero una botella En la mesa Necesito alcohol A decirle a alguien En serio Oye me gustas Es muchísimo más fácil Te sientes menos expuesto Para mí es más fácil Cantar Necesito alcohol Que cantar Güey te extraño un chingo Por favor regresa Bueno lo que está diciendo También güey No más Es verdad No es lo mismo Poner algo Cabrón Que te levante Muy cabrón Algo que te Haga ponerte Muy pedo O que te deprima Como La banda La banda A todos Les gusta En general Prácticamente Les gusta La banda No estamos hablando De corridos Tombados Ni nada Esta mierda Estamos hablando De que este cabrón Dice No más Prefiero Poner Este Hacer Una canción Que diga Necesito alcohol Güey O la otra Que también me gusta mucho Que es calor Güey O sea No más Está muy chido Para mí es mucho más sencillo Obvio Te abres de una manera diferente La otra es como más sencillo De decir Oh que bueno estás Mami Sí Qué rico Cuca Cuca Ya Todas las cosas que pasan en reggaetón Pero es mucho más difícil El decir Ok Voy a hacer algo nuevo Y para escuchar un poquito A veces La gente que nos está viendo En las redes sociales Escuchando Ya párate ¿Por qué no mezclamos algo Aquí en vivo? ¿Se puede? Claro Claro Súper Porque esos son los grandes mitos Ok Deja Voy por los hielos Y los vasos Eso estaría delicioso Perdón Claro Hielos y vasos Güey Lo mejor Güey Cerveza Cerveza Güey Grupo Modelo Güey De verdad Salud Sigamos Sigamos Nada Le tengo que dar un trago A mi cerveza Sigamos Grandes mitos De los DJs Todos sus sets Están hechos Y nunca mezclan en vivo ¿Cierto o falso? Es cierto Muchos DJs ya llevan su set Grabadísimo ¿Y ya nomás le dan play Y que es que le pican a los botones? Y hacen Que ya tengas así como que Itinerario Y tu pinche forma A tal hora Y si conocido A varios pendejos Que hacen eso Y ves Lo está diciendo También lo Lo puedo afirmar Yo La cosa es La improvisación Del público Y todo ese business Sigamos Está justificado Hasta cierto punto En los escenarios grandes Porque tienen que coordinar Los visuales La pirotecnia Todos los happenings Pero aún así De mi punto de vista No está bien Porque tienes que leer A la gente O sea Tienes que ver En qué energía hay En qué mood está la gente No sabes Si el día pasado Los cansó O si los dejó Súper De flojera Tienes que leer a la gente A ver En qué mood O sea Pero entonces Te das cuenta Cuando los visuales Y todo lo que está pasando Está tan coordinado Con la música Ese set Ya viene prefabricado Hay de dos Ya es nomás Le picó triangulito Y es play Y está haciéndole acá Y sí Aperta un montón de botones Todas las cosas Tienen un montón de botones No sirve nada Es lo más probable O sea Porque tiene de dos Que tenga un BJ Hay DJ Que somos nosotros Hay Light Jockey Que es el de las luces Y el Video Jockey Que es el de video Entonces Si hay un Video Jockey Con tu DJ Que tiene que empatar Al mismo tiempo que tú Es una probabilidad Pero sí Teníamos Teníamos ¿Te acuerdas En Coliseo Sí Obviamente Nos acordamos De Coliseo De que Contratábamos A los DJs Güey Güey Como DJ Le tienes que mover Las luces Al grupo Porque Tú como DJ Te movías Tus propias luces Estabas acá Mezclando Estabas acá Al pinche DMX Y movías Tus luces Para tu escenario Era muy chido Pero le decíamos A otros DJs Oye güey Tienes que mover Las luces No güey Yo soy DJ No mueve luces Y así No mames Pues obviamente Cada quien su pedo Pero que chinguen A su madre Esos pendejos No pues ya Está todo coordinado Ok y eso También pasa En un antro Es que antes Estábamos Fuera del aire Decías que Nos hemos topado O nos hemos visto Seguro En varios antros En la Ciudad de México Donde tú has tocado Y tal Y nos decías Que hay un superpoder De los DJs En los antros Si El leer a la gente 100% El DJ decide La venta del lugar Decide el ánimo De las personas Si está bajoneado Y de repente ¿Cómo puede cambiar La venta del alcohol Un DJ Porque si Por ejemplo Tocas plano Y te va a vender 100 mil pesos Por ejemplo Pero si el día Toca muy energético Y de repente Los baja Como para que Pidan más O pidan shots O pidan perlas Y de repente Los vuelve a subir Y se vuelve la euforia Claro Claro Eso lo aprendimos En un antro ¿Cómo se llama? El Winnie's Maldita idiota El contraconsumo El contraconsumo Exactamente Si güey O sea ¿Dónde aprendimos eso? En el Winnie's El contraconsumo Ajá Si aprendimos eso En un antro Que se llamaba Winnie's Y de verdad Este Se llamaba Winnie's güey Dije ¿Se llama? ¿Tú dices se llama? ¿Y tú qué dijiste? Se llamaba ¿Y yo qué dije? Aquela chingada Yo no dije Aquela chingada Bueno Entonces te enseñan eso güey El contraconsumo güey Que no puedes estarlos Arriba güey Bailando güey Este Los tienes que bajar un poco güey Para que el pinche consumo Vuelva a subir otra vez Y luego los haces bailar güey Y su peda güey Se les baja güey Y los regresas güey Y tienen sed güey Y vuelven la El pinche contraconsumo Está muy cabrón güey Y me lo enseñaron güey A mi esposa y a mí güey O sea no más Muy chido ¿verdad? Sí No Muy chingón A ver sigamos ¡Ah! ¡Qué emoción! Cuatro, cinco Diez rolas así Prendidísimas Ingratas Y ya luego ¡Pum! Por eso este Unas tranquilitas Entonces ahí la gente Ya le da sed Siempre lo supe Que juegan conmigo No pido perlas por gusto No pido perlas por gusto Me obligan Estoy viendo este video aquí En este instante Con mi esposa Y estamos Totalmente Como En la frecuencia De lo que están hablando Pinche perro A ver Así el perro Ya bueno Ponte un pinche Intocable Que la verga No güey Todavía no va eso Aguanta Aguanta güey Fíjense Casco Ey ¡Laco! ¡Laco! No güey Ahorita no No güey Quede mal güey Adiós ¡Bendito DJ Que me manipuló! Ya sé 100% pasa Bueno ¿Qué podemos mezclar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué canción se te ocurre Pero una así Rarísima güey Una inmezclable güey Algo así como que Tiene que ser Mexicana Para electrónica Como marechoso Tendría que ser marechoso La vikina Ponle Algo así Sácate una vikina Y vuélvela acá Vesno Style No se diga más A ver Aquí vamos a romper el mito Les dejo el micrófono Sí, sí, sí Se quedan en su casa Se quedan en su casa Gracias Se quedan en su casa Gracias Vamos a la gente Que no nos está viendo Es neta que vamos a Les quedan los vikina A ver Voy a poner el micro En los audífonos de Vesno Para que se escuche la trampa Le estoy cortando güey Porque yo creo que me van a cortar El puto video güey Por esa canción A ver Es que no sé De por sí me van a cortar Por todo A ver Por esta canción Ahi va Ahí va Ahí va Toma eso, Luis Miguel. Pero quiero ir a Luis Miguel. Quiero ir a Luis Miguel cantando ahí. Sí, es que son dos cosas diferentes. Pero aunque se oiga como Andy y las ardillas, quiero ir a la vijina arriba de esto. Siempre quiero ir a la vijina arriba. Esto está pasando en vivo, la gente que nos está viendo. Ok, ok, ok. También como lo dijo ese güey. Esto está pasando en vivo. Entonces, es la vijina. La vamos a deformar. A ver, vamos a ver qué se puede hacer para yo también, güey. De competir. A decir, güey, va, güey, va. ¿A dónde vas tú, güey? Ok. Va, ya está, güey. Ya está. No, güey. Vamos a ver, güey, qué podemos hacer, güey. Es la vijina. Con, digamos, un fondo, güey. Un remix, güey. Vamos a hacer un remix. Vamos a hacer un remix. A ver, vamos a ver qué tal sale. Vamos a buscarlo. Salud. Vamos a poner musiquita del video. Vamos a buscarlo. Porque queremos demostrar que los DJs sí son de verdad. Sí, somos de verdad. Ah, güey. A ver. Ok. La vijina. Ya la tengo aquí. Ya la tengo aquí. Vamos a ponerle pausa acá. A ver, vamos a buscar. Vamos a buscar mi otra finche canción. Vamos a buscar nuestra canción. A ver, aquí. Vamos a buscar. Ok. Vamos a bajarle a mi micro. Para que no se vaya a viciar. Y vamos a hacer. Esto se llama la pinche, este, ¿cómo se llama? Este, la vijina Challenger. DJ. Challenger, DJ, la vijina. Mix. Ok. Vamos a bajarle aquí. Solitaria camina la vijina. La gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena. Dicen que tiene una pena. Que la hace llorar. Alta de la preciosa y orgullosa. No permiten la tierra en consular. Más alucinando su real majestad. No se camina dos vidas sin vernos jamás. La vijina. La vijina. Quiere vera y dolor. La vijina. No conoce el amor. Alta de la preciosa y orgullosa. No permiten la tierra en consular. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa la noche llorando a volar. Mi mariachi. Más alucinando. Más alucinando. Más alucinando. Más alucinando. Más alucinando. ¡Gracias! No olviden la quiera en consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Sí, ok, ok, ok Vamos a bajar de este lado Lo hice de este lado Regularmente siempre grabo aquí Lo hice de este lado porque Esta computadora no tiene la misma configuración de acá Entonces esta computadora tiene otro tipo de sistema ¡Ay, güey! ¡No más! Esto pasa porque... Tengo mi micro muy arriba Vamos a seguir escuchando Vamos a seguir escuchando Eso fue el Challenger Challenger Piquina Entonces vamos a seguir escuchando ¿Cuál es eso? Dice pinche ¡Fucking bass! ¡Bass! ¡Ahí está! ¡Fucking bass! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, voy a seguir viendo el video Creo que ya son 25 minutos Entonces ya voy a terminar este video Para los que dicen que Ponemos música aquí y bla 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 Voy a seguir viendo mi video de Best No Que es una pinche verga wey O sea no mames Y de verdad este Que bonito, que bonito es La vida del DJ Es una cosa Maravillosa cabrón Una cosa hermosa El vivirlo El estar trabajando wey De DJ wey Y no en la Bueno si trabajas en la pinche Tiendita de Chuchita wey Pues igual wey no Sin embargo es muy bonito Y mejor wey Trabajar para Los patrocinadores wey Que ven en mi En mi pantalla wey Entonces Es muy chido Just wanna Fucking 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 soon Let's get out of here Right now No 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 she